M.S.R.I.P.O.S. The producers and friends will produce all the recordings which will contribute to your musical enjoyment and successfully meet your five-hourly events. M.S.R.I.P.O.S. Compadre, vengo con el beat y con un raptor parto el beat y bajo el foco sobre el ritmo del hardcore en el patio de raperos me hice hueco y habrá tiempo de pedirle al mandamás que guarde sitio por la sangre de otro potro no galoparé despacio tengo algún hermano que otro viviendo a espera de juicio del vicio haría rutina aunque me sentiría vacío tu rostro en mi retina vive dentro de un palacio entre tú y yo que ni el puto Dios se oponga contigo a muerte no me importa lo que venga mala suerte tuvo el guardia despistado si va todo bien achantado y los ases bajo la manga propongo hacer historia con lo opuesto de pena hacer gloria entre estos y brindar por la victoria juro que aspiro a mucho más que sonar vasto tocar techo yo quiero llegar dentro a lañar fondo rap real ni me achanto ni me escondo yo aquí mire y contra todo entro en el ruedo y desenfundo y por fama chico el alma no la vendo y por chito menda cambiaría de bando por el amor y todo aquello que confundo hoy me marco el espadad de Harry dentro del rondo sé que mi combo será la imagen del cambio tomar el mando supondrá cambiar el rumbo fueron muchos los que tragaron mi orgullo pero ser honesto implica aprender y tomar ejemplo bastardos ejemplares no raperitos de turno yo aprendí de mi escuadrón crecimos juntos por algo si no te valgo dime que pinto en tu vida si no te cuelgo da por hecho que me importas puerta al que sucumbe a la ruta fácil firman el contrato muerden la fruta prohibida jaula mental laberinto sin salida con todo el amor que puedo te pienso desde mi celda tus palabras pueden ser tu propia soga si se hace tarde ya no habrá perdón que valga ves hablan de más querrán juzgar pobres frustrados poco dan que hablar quien junto a ti comen del mismo pan resiste con pocos pregúntate a ver hoy donde están promesas de ayer el tiempo te enseña aunque no quieras ver no escojo a cualquiera con quien caminar resisto con lo justo pocos valen con colegas y dos botellas de gas veo estrellas y otro mar entre diversas paranoias y esta poesia se mantiene nuestra en esta utopía dale piedra y ya otro peta con humo denso es mi niebla y no veo barcos en estos desiertos solo aros en los marcos abarco el trazo más largo para ir subiendo en la escalera sin final no existe el tiempo chapa elegidos pocos nacimos bajo focos y cámaras que controlan desde casa mientras se sacan los mocos mandan los mozos nosotros mozos de casi cartas a pata en el recín nos ponemos máscaras para ocultarnos no nos apartan ni nos atrapan somos el centro aquí mandan los que no fallan desde el colegio la yerba emana crece por ráfagas en las terrazas y por ello estoy perdido perdidos estáis vosotros y sin sentido yo parqué cubata para poder apartar de mi las telarañas hay que jugar con alguna trampa hace ya fui feliz fue el cristal ahora hay más quien da más problemas te hace pensar la fe en tu nombre es de puta y nada más enamorados con los niños de parque los cuchillos que son palabras de clave y por vida te marquen hará que te duela hasta la puta sangre espero que sea un desastre cuando la vida quieras quitarte Cristina ven sálvame dame condiciones y drogas en las rabes no me controles demasiado y verás que arte saliendo a escuchar Dark Crusher divido las porciones con predicciones me quito las tres connotaciones en este aire de THC quemado para evadirse que va para entenderlo hay que vivirlo y aquí no hay sitio has llegado demasiado tarde aprendiendo desde pequeños crecimos corriendo por el asfalto con pintura en los zapatos de negro de arriba abajo entre barrotes sonriendo planeando existiendo extendiendo la mano a los de nuestro lado va a saltar los cercos va a seguir oliendo de cerca nuestro pecado más suculento por el cementerio entramos varios y con cemento está por suite desde el comienzo enterramos y ahora por el caminito veo varios dioses yendo de lado a lado y ahora despierto solo recuerdo cuando salí del colegio con ganas de comerme el mundo entero y ahora que se me hace eterno solo entreno con el NDC gasto suela y suelo sentir el viento tonterías instrumentos hardcore y momentos charcos y tormentas en las que navego lagos y folletos remas y lo vemos miles se ahogan nosotros podemos nos vemos ah 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 Gracias por ver el video.